Teníamos una vida supuestamente saludable. Estábamos intentando aplicar todas las cosas que nosotros creíamos que eran saludables. Mi novia de toda la vida. 17 años estuvimos juntos y ella por lo mismo. Siempre nos decían que éramos los rockeros saludables. Y cuando fuimos al médico, nos dijo que no había nada que hacer y que había tenido mala suerte. Pues padeció un cáncer y se murió de manera muy rápida. No supimos comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Nosotros que somos de mente muy inquieta dijimos, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado. No se trata de volver otra vez a las cavernas, sino se trata de respetar un poco los hábitos antiguos en el mundo moderno. Vivimos en una época muy buena si tenemos ese conocimiento de ir a favor de nuestros diseños. Carlos Stroh es un investigador científico y escritor, autor del bestseller Dieta Cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva. Y muy recientemente, Supervivir vuelve al origen y recupera tu salud. Carlos es una de esas personas que está liderando todo un movimiento para que volvamos a un estilo de vida más alineado con nuestro propio diseño biológico y con nuestro propio ADN. Esperamos que lo disfrutéis. Y si aún no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas. Tienes el enlace para hacerlo aquí abajo en la descripción del vídeo, donde encontrarás igualmente la línea del tiempo con los diferentes temas que tratamos en este episodio. Y ahora os dejo con Carlos Stroh. Carlos, bienvenido. Gracias por encontrar el Cuoco para hacer esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada. Muy bien. Muchas gracias a ti, Jesús. La verdad que tenía ganas ya de estar aquí. Tú lo sabes que llevamos un tiempo intentándolo y bueno, ahora por fin se juntaron los astros. Se han alineado los astros, ¿no? Exacto. Oye, macho, enhorabuena por vuestro libro. Carlos, ¿eh? Supervivir vuelve al origen y recupera tu salud. Me ha encantado. Como te decía en las comunicaciones que hemos tenido estas últimas semanas, me ha parecido que está muy, muy bien hilado. Y macho, se lo recomiendo a todo el mundo. Enhorabuena a ti y a Ricardo. A Ricardo, sí. Mi primo trabaja conmigo en todo esto y bueno, estamos intentando llevar este mensaje a la gente precisamente eso, ¿no? De tratar de juntar esas dos partes, el mundo bajo el cual evolucionan nuestros genes. No se trata de volver otra vez a las cavernas y mucho de eso, como muchas personas nos suelen decir, ¿no? Sino se trata de respetar un poco los hábitos antiguos en el mundo moderno y sacar lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque, queramos o no, vivimos en esta época. Y también es cierto que vivimos en una época muy buena si tenemos ese conocimiento de ir a favor de nuestros diseños, ¿no? Que es un poco de lo que habla el libro. Me ha encantado. Además, una de las cosas que le digo siempre a todo el mundo cuando te hago de marketing, te hago agente de ventas con tu libro, les explico que es un libro que primero se puede hacer una primera lectura entero de principio a fin, pero luego es un libro muy útil para utilizarlo como referencia y volver a ciertos capítulos, a ahondar en ciertas cosas que cada uno le pueda interesar. Me parece que está muy bien hilado y me ha gustado mucho. Carlos, tío, ¿cómo pasa alguien de vivir en un entorno urbano y pasarse la mayor parte del día prácticamente encerrado en un estudio de grabación? A llevar la vida que llevas ahora, vivir donde vives, en un entorno natural y dedicarse a la divulgación científica. Es un camino largo ese. ¿Cómo pasa alguien de A a B? Realmente los caminos son largos o cortos según un poco las circunstancias. Yo que vengo de la música, como tú decías, el músico Stravinsky dijo que las cosas son o muy fáciles o imposibles y en este caso la gente hace cosas que parecen imposibles, pero para esas personas es lo único que se pudo hacer. Y en este caso a nosotros nos pasa un poco eso. Nosotros teníamos una vida de estudio de grabación, también de giras, de salir por ahí a tocar de noche y a producir discos y estar con gente que es de ese mundo un poco de la noche. Pero por el otro lado nosotros sí teníamos una vida supuestamente saludable. Estábamos intentando aplicar todas las cosas que nosotros creíamos que eran saludables, como levantarse a las 5 de la mañana, comer quinoa rápidamente, y luego las tortitas de arroz y estar todo el tiempo comiendo y hacer ejercicio y ese tipo de cosas. Y bueno, allí en el estudio éramos tres personas, no solamente éramos Ricardo y yo, sino que estaba también una chica que se llamaba Jessica, que era mi novia de toda la vida. Por 17 años estuvimos juntos y ella por lo mismo, sabíamos ese estilo de vida que se suponía saludable. Y bueno, en un cierto momento puntual, pues padeció un cáncer y se murió de manera muy rápida. Entonces en ese momento no supimos comprender qué es lo que estaba pasando ahí y por qué eso había sucedido. Y nosotros que somos de mente muy inquieta dijimos, pues nada, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado y cómo hemos pasado por este proceso, que fue realmente lamentable, porque estás con una persona que es muy joven, que está haciendo las cosas bien, los músicos que venían a grabar en nuestro estudio siempre nos decían que éramos los rockeros saludables, que era algo que no se había visto nunca. Y realmente no lo estábamos siendo, porque ahí está la cosa. Y siempre te dicen que las enfermedades que te tocan, que es cuestión de suerte, de tener buena o mala suerte, y en este caso parecía ser que había sido mala suerte. Y cuando fuimos al médico nos dijo que no había nada que hacer y que había tenido mala suerte y que es muy raro que esto se dé a una persona tan joven. Y bueno, como que a mi primo y a mí esto no nos cuadraba bien en la cabeza y decidimos investigar. Ya sabíamos que, al principio no sabíamos que íbamos a cambiar de vida de forma tan radical, simplemente estudiamos para nosotros, pero cuando empezamos a descubrir que efectivamente esto no era como nos habían contado, las enfermedades no te tocan, no son cuestión de mala suerte, pues ya nos empezamos a plantear el tema de divulgarlo, para que nadie tenga que pasar por ese mismo sufrimiento, porque la verdad es que es un sufrimiento bastante enorme. Entonces vimos ese cambio y luego las cosas se fueron dando y los caminos se abrieron y vendimos el estudio. Ahora estoy intentando aquí en mi casa volver a construirlo, pero bueno, es un proyecto que me lo tomo con calma y solo para disfrutar. Muy bueno. ¿Con idea de volver a la música o volver a hacer cosas? No, con idea de grabar para nosotros y disfrutar de la música en ese punto solo. Por diversión. Ya has apuntado algo al principio, pero me gustaría volver a este punto. En este libro, una de las palancas sobre las que te basas principalmente es este concepto de re-ancestralización. Efectivamente, para quien lo oiga por primera vez, le puede evocar comer hígado todo el día y dejar de usar el teléfono, irnos a vivir en una cueva. Y como decías ahora, no es eso. ¿Se trata de qué exactamente? Pues mira, en el libro exponemos claramente cuáles son las condiciones de la existencia. Las condiciones de la existencia para nosotros es la única teoría en la que Darwin acertó. Es decir, que los seres vivos tienen que adaptarse, una célula tiene que adaptarse a su medio para poder sobrevivir y prosperar. Entonces, nosotros buscamos cuál es el medio bajo el cual se adaptó a la especie humana, cómo apareció la especie humana en la Tierra, cómo nos diferenciamos de nuestros primos los primates, que es perfectamente compatible con todas las teorías también religiosas y filosóficas de la gente. A nosotros nos hace mucho sentido encontrar esa evolución de la vida. Las reglas fueron puestas por una mente inteligente para que la vida floreciera y la vida lo hace. ¿Y cuáles fueron esas normas? ¿Cuáles fueron esas reglas? Y nos damos cuenta de que en el mundo antiguo las personas iban siempre a favor de diseño. Es decir, no podían ir en contra de las leyes de la naturaleza porque no tenían los medios. Pero conforme nuestra especie fue avanzando tecnológicamente, nosotros hemos ido introduciendo cambios que parecían ser positivos para la evolución de la especie en general, pero malos para el individuo. Y es un poco lo que pasa en la vida moderna, pero no sé si esos dos puntos, en la vida moderna el hombre va constantemente en contra de su propio diseño. Y sí que es cierto que ahora hay mejor calidad de vida que antes. Antes, las enfermedades por las que se moría eran de origen agudo, por así decirlo, frente a las enfermedades que hoy estamos sufriendo que son de origen crónico. Es decir, ahora sufrimos lesiones crónicas, pequeños pecados diarios en contra de la naturaleza, que decía Hipócrates. Cometemos un pequeño pecado hoy, otro pequeño, otro pequeño. Pues eso, estamos sometidos a la mala comida, a la luz artificial, a todo este tipo de cosas que dañan nuestro cuerpo. Y al final producimos lesiones crónicas. Y entonces nosotros decimos, podemos seguir o intentar aplicar esos hábitos que van a favor de nuestro diseño humano y poder huir de estas enfermedades crónicas en el mundo actual que no tenemos por qué sufrir todas esas precariedades de la vida antigua. Entonces, en este libro es como que compensamos en el mundo actual. Por eso decíamos que el hombre antiguo sobrevivía. El hombre moderno ciertamente subsiste porque a lo mejor llega a 80 años, a 90 o a 100, pero las condiciones no son buenas. A lo largo de la vida pasamos por enfermedades que nos van minando poco a poco, pequeñas molestias, migrañas, malestar, hinchazón, cualquier cosa que no tiene por qué ser ni siquiera grave. Y entonces decimos que si el ser humano ancestral sobrevivía y el ser humano moderno subsiste, pues nosotros tenemos la fórmula para supervivir, que es un poco el gancho del título que creo que está bien traído por parte de mi mujer, que fue a veces lo que ocurrió. Cuando todo el mundo está enfermo, lo dejamos de llamar enfermedad, ¿no? Muchas copias del ADN humano en la Tierra no significa necesariamente que cada una de esas copias esté viviendo su mejor vida, ¿no? Exacto. Muy bien traído. Pero la realidad, Carlos, es que la mayor parte de la población vive en áreas urbanas y nos pueden ver a gente como a ti y como a mí, quizás si nos siguen, que vivimos entornos, pues suerte, tenemos la suerte de vivir en entornos más naturales y poder hacer ciertas cosas que quizás no están al alcance de todo el mundo que vive en las ciudades, ¿no? Entonces lo que me gustaría hoy especialmente es hacer una especie de barrido general de hábitos sencillos que la gente pueda poner en práctica y que les dé un plus sustancial de mejora, digamos en la dirección de esta salud ancestral de la que hablas. Pero que realmente sea factible para mucha gente. Y una de las cosas en las que tú incides muy especialmente es en la necesidad de exponernos a la luz natural del sol, ¿no? De exponernos al sol. Vamos a empezar primero el por qué. ¿Por qué es clave y por qué es tan importante hacer esto? Bueno, actualmente se piensa que la alimentación, por ejemplo, o el ejercicio es la cosa más importante que uno puede hacer por su salud. Y nosotros, después de mucha investigación, a esto no se llega de la noche a la mañana, ¿no? Como tampoco uno se deja toda su vida en la ciudad y se va a la montaña a vivir o al bosque o a lo que sea, tampoco hay necesidad, ¿no? Pero tampoco sucede de la noche a la mañana. Uno puede ir implementando estos pequeños hábitos que realmente nos proporcionan el mayor impacto, ¿no? Y uno de ellos es la luz solar. La luz solar, la gente ciertamente lo desconoce porque nos han metido una especie de miedo al sol constante que, aunque todo el mundo sepa que tomar el sol es saludable, todo el mundo siempre tiene ese miedo dentro también, ¿no? De cuidar con el sol y demás. Pero ciertamente el sol es la información que nuestras células reciben todo el tiempo que deberían recibir todo el tiempo para producir los mejores estados hormonales en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, si uno piensa que la comida le modifica las hormonas o que el ejercicio le modifica las hormonas, la luz solar, nosotros nos hemos dado cuenta a través de nuestras investigaciones que es el principal modificador de salud humana. Y hay una cosa por la que siempre empezamos que todo el mundo puede entender perfectamente, ¿no? La vida lleva en este planeta 3.600 millones de años, que es una cantidad que nuestra mente no puede ni siquiera comprender, una cantidad de tiempo. Y durante todo ese tiempo siempre hemos estado sometidos a dos estados en cuanto a luz, a la luz diaria del sol y a la oscuridad de la noche. Y estos dos estados se han grabado en nuestro genes y se han grabado en nuestra biología. De tal manera que tenemos dos programas diferentes. Uno sería el programa diurno, que es el programa por el cual nosotros nos oxidamos, tenemos actividad física, procesos cognitivos, el metabolismo de la comida, etc. Es un estado oxidativo de estrés, es un estrés necesario porque estar vivos cuesta un cierto trabajo y una cierta energía. Y aquí es donde pagamos nuestro peaje, ¿no? Para poder estar vivos y hacer las cosas que hacemos durante el día. Pero cuando llega la noche, cuando el sol se va y llega la noche, nosotros tenemos que estar expuestos a la oscuridad más absoluta. Porque en esa oscuridad se señalizan una serie de procesos que nosotros llamamos el programa B de reparación y mantenimiento, que en realidad es el programa original de la vida. No es el estado despierto, sino que es el estado dormido. Aquí nosotros necesitamos tener la señal de hormonas como la melatonina, etc., etc., que son las que propician esa reparación y ese mantenimiento. Imagínate que uno se va a comer todos los días y nunca limpia la cocina, y nunca limpia los cacharros, y al día siguiente vuelve a cocinar sobre lo que está sucio, y al día siguiente lo mismo. Pues llega un momento en el que la cocina es un desastre y ahí ya no se puede comer. Pues es lo que está pasando en la actualidad, en el mundo moderno, cuando no nos exponemos a la luz solar y nos exponemos a la luz artificial por la noche. Hay un artículo muy bueno que se llama por días más brillantes y noches más oscuras, en el cual se expone que la claridad fuerte, hoy en día sabemos que ningún tipo de iluminación puede igualar en luxes a lo que es el sol. Hay un helicóptero por aquí, no sé si se está escuchando. No se oye. No se oye. Pues está, como decía, la luminosidad diaria tiene el brillo medido en luxes, es muy superior el del sol a cualquier vida en interiores y nosotros debemos recibir ese brillo fuerte para nuestra salud y para activar todas nuestras hormonas, la glándula pituitaria, etcétera. Y por la noche es justo lo contrario, debemos recibir oscuridad absoluta para poder tener ese programa de reparación, no podemos ver nada. Y esto es lo fundamental, pero para ello hay que estar expuesto al sol y eso trae muchos beneficios de los que podemos hablar si tú quieres. ¿Cómo es ese protocolo? O sea, eso es el porqué, digamos, lo que has explicado de esta... Antes de eso, me he hecho, me he quedado con algo que has dicho que me ha gustado mucho. Hay una tensión casi de... Es un mensaje contraproducente de que por un lado se dice que el sol es muy bueno para nosotros, el verano, la playa y todo esto, pero por otro lado hay como un mensaje constante de que es malo al mismo tiempo. Pues me ha gustado eso que has dicho porque efectivamente nunca lo había pensado de esa manera, pero es cierto, hay un mensaje contradictorio al mismo tiempo de sí y no. Sí y no. Entonces, ¿cómo se come eso? Claro, te dicen que la vitamina D es muy importante para el cuerpo y que es la que te protege del invierno, de todas las gripes y los cocipados y de todas las enfermedades en general, enfermedades autoinmunes, todo eso. La literatura está llena, que por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero cuando una persona tiene esclerosis múltiple, la esclerosis múltiple es una falta de vitamina D solar y es una falta de sol y en la literatura viene muy claro que la esclerosis múltiple es producida por falta de luz o tabeleta B. Luego, por otro lado, la misma literatura te dice que salud da cáncer. Entonces, ¿qué hago? entonces el mensaje siempre es que te expones al sol pero muy poquito y realmente nosotros pensamos que eso no es así, que el ser humano está diseñado para estar fuera todo el tiempo. si recibes mucho sol pues rápidamente uno busca una sombra pero siempre está fuera y eso trae un beneficio porque luego si quieres veremos que los cristales y la vida en interiores filtra toda esa luz solar y todos esos rayos que son importantes para nuestra salud y nuestras hormonas. Y todo el espectro del sol desde el infrarrojo hasta la ultravioleta es muy importante y todo el espectro tiene acción en nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno se esconde de la luz ultravioleta también se está escondiendo de la roja, de la infrarroja del sol y esas son muy importantes para nuestra salud, para nuestras mitocondrias, para producir energía. Entonces, es todo tan vital el estar ahí al sol que no debemos tener miedo al sol y es un poco el mensaje que nosotros tratamos de dar. Vale. ¿Cómo se pone en práctica, Carlos? Para esa persona que decíamos al principio, que quizá, pues bueno, o no puede o no quiere mudarse a un sitio como donde vives tú o por su trabajo simplemente se ve obligado a estar metido en un edificio un montón de horas al día. ¿Qué puede hacer esa persona para conseguir el mayor beneficio de la exposición al sol posible? ¿Cuál sería un protocolo así que puedan poner en práctica? Bueno, el primero de todos y de hecho nosotros en la práctica clínica, yo trabajo en una clínica ahí en Estados Unidos, dirigiendo el equipo de investigación y en esa práctica clínica cuando nosotros decimos a la gente que vaya a ver consistentemente el amanecer, la luz del amanecer, que esté fuera de casa al amanecer o si vives un piso pues que abras la ventana y esté siempre... No hace falta ver el sol ni mirar el sol, ¿no? Ni siquiera aunque esté nublado o lloviendo obtenemos algún perjuicio, ¿no? Siempre es positivo salir a ver el momento del amanecer precisamente porque nosotros tenemos lo que se denomina ritmos circadianos que no son más que unos genes que están presentes en todas nuestras células y que se activan o desactivan con la luz solar. Entonces, cuando nosotros, cuando el sol sale, nosotros salimos al sol y nos sincronizamos con ese momento del día de tal forma que el cuerpo se va preparando para lo que va a venir, Si, por ejemplo, hacemos eso, sabemos que en ciertas horas nosotros vamos a empezar a comer, que en ciertas horas nosotros vamos a hacer ejercicio y vamos a optimizar tanto el metabolismo de la comida como los procesos del ejercicio, por ejemplo, o si vamos a dar una reunión o una charla o tenemos que estar cognitivamente alerta, pues ahí el cuerpo se prepara para ciertos momentos, ¿no? Y hay un momento, hay un reloj circadiano que todo el mundo puede buscar en Google donde te dice cuál es el mejor momento del día para hacer las cosas. Pero claro, eso solo sucede si uno sale de esa forma consistente a ver esa luz del amanecer porque hay unos fotones de luz azul que son los que activan nuestro cerebro, una zona que se llama núcleo supracasmático que es el reloj principal del cuerpo, así es como se llama y ese reloj activa todo el sistema para el día que va a venir, ¿no? Si nosotros salimos a las 12 de la mañana por primera vez fuera, automáticamente nosotros estamos completamente desincronizados con el día y esto es muy importante porque enfermedades como la diabetes o el cáncer empiezan ahí, ¿no? Cuando nuestras células no son capaces de decir la hora en todo momento. Entonces, simplemente con ese aspecto una persona viene a la clínica completamente destruida, nosotros le decimos que salga a ver consistentemente al amanecer y al cabo de un mes nos dice que el sueño es otro, que duerme con un bebé, que se encuentra súper bien, que ha perdido 5 kilos, o sea, todo ese tipo de cosas que funcionan, ¿no? Evidentemente hacen un poquito más, pero ese simple gesto de estar fuera y al amanecer es fundamental y la gente siempre pregunta ¿cómo, no? ¿Cómo estoy al amanecer o qué tengo que hacer? Simplemente estar fuera, estar fuera y permitir que esa luz entre, porque no solamente entra por el ojo, sino que nuestra piel, tanto el ojo como la piel viene del embrión, viene del mismo órgano, del neuroectodermo y tienen los mismos sensores de luz, con lo cual hay uno que se llama melanopsinas, que es una proteína que tenemos en la piel y en el ojo, que es la que detecta la luz azul del sol y también de la luz artificial, desgraciadamente. Entonces, si nosotros estamos lo más desnudos posibles, lo que se pueda, ¿no? en maga corta, aunque haga frío, aunque llueva, aunque esté nublado, lo que sea, si nosotros hacemos ese gesto, estar fuera con la menor ropa posible y preferiblemente descalzos, luego hablamos de esto si quieres también, vamos a obtener ese beneficio, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, lo que se pueda. O sea, para ti, por ejemplo, una política de mínimo sería 5 minutos, por ejemplo, alguien que abra la ventana se asome a la ventana y se quede ahí 5 minutos expuesto a esa luz del amanecer, como mínimo. Hay una opción que es muy buena que nosotros también recomendamos siempre que es el skygazing, ¿no? Hace mucho se puso de moda el sungazing que es mirar directamente al sol. Nosotros no podemos recomendar esto por cuestiones obvias a las personas, ¿no? Porque puede producir daños en la retina, etcétera, pero sí que mirar al cielo, a una parte brillante, a la parte más clara, no te hace daño y sí que es una carga fotónica impresionante, ¿no? Un solo fotón de luz azul produce 100.000 relaciones químicas en nuestro cuerpo. Si nosotros recibimos más fotones, ¿no? Más brillo, que es lo que hablaba antes, obtenemos un mucho mayor reseteo de nuestros ritmos circadianos y un mucho mayor flujo de género reloj por nuestra sangre y es algo muy importante. O sea, que es una especie de interruptor biológico, ¿no? Lo primero por la mañana salió el sol. Exacto. Y aparte de ese gesto matinal tan, tan, tan importante, ¿qué más recomendarías dentro de una política así de mínimos? Esta parte de la mañana en realidad es también muy importante por todas las frecuencias solares, que es el rojo y el infrarrojo. Mucha gente piensa que, o sea, hay veces que a una persona le pasa que está todo el tiempo bebiendo agua y no consigue calmar la sed, ¿no? y este es un estado de deshidratación que se produce en el organismo por frecuencias electromagnéticas, artificiales, por todas estas antenas de telefonía, por la luz azul de nuestras casas. Eso está demostrado en la literatura científica que nos deshidrata el cuerpo por dentro. Entonces, necesitamos todo el tiempo beber y todo eso, ¿no? A mí esto me pasa mucho cuando voy en coche, que hay muchas frecuencias electromagnéticas en los viajes en coche y a uno se le empiezan a secar los labios cuando hace un viaje largo y está todo el tiempo bebiendo o cuando estamos en reuniones de Zoom muy largas o cualquier cosa, pues esto pasa, ¿no? Entonces, esta luz roja y esta luz infrarroja precisamente lo que hacen es lo contrario, lo que hacen es hidratar nuestro cuerpo de manera increíble y estas dos luces son muy importantes recibirlas también al amanecer, ¿no? Entonces, o durante la mañana. Si nosotros podemos estar durante esa primera hora o dos horas después del amanecer, aparte de esos cinco minutos, salir cinco minutos o diez minutos o veinte y exponer nuestro cuerpo a esa luz roja infrarroja, vamos a obtener mucho beneficio, ¿no? Antes de que salga la ultravioleta que ahí ya es donde adquirimos otros beneficios y esta sería un poco la siguiente parte del protocolo que sería exponerse a la luz ultravioleta B que es la que nos da la vitamina D en el cuerpo, Pero no solamente eso, sino que activa 111 genes que se sepan en nuestro sistema inmune de tal manera que cuando nos exponemos a esa luz del sol, lo que hacemos es nuestro sistema inmunitario mucho más fuerte y mucho más potente de cara a sufrir enfermedades graves como el cáncer o menos graves como los resfriados y la gripe y todo este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que en los inviernos es cuando vienen todas esas enfermedades contagiosas y este tipo de cosas, es precisamente porque no tenemos la suficiente luz solar ultravioleta para protegernos, ¿no? Entonces nosotros siempre recomendamos también a esa mediodía solar estar expuestos un poquito, sobre todo en verano que es cuando podemos, sin filtros, sin gafas, sin nada, ¿no? Simplemente para poder recibir eso. Evidentemente uno tiene que ser responsable y no exponerse al sol de tal manera que pueda quemar. Nosotros tenemos un protocolo que es un poco más complicado de explicar que llamamos el callo solar que es para que la gente pueda estar expuesta al sol todo el tiempo sin llegar a quemar que aunque parezca ciencia ficción existe y lo estamos practicando día a día y bueno, estas dos horas serían para mí las principales del día, el amanecer, las dos primeras horas, estar fuera el máximo tiempo posible y este mediodía solar que ahora aquí en España por ejemplo es a las dos y media en Asturias por lo menos, pues estar ahí a las dos y media de la tarde fuera intentando recibir un poco esta señal de la luz y tabeleta. Es uno de los problemas de estar en España tan adelantados a la hora solar, ¿no? Exacto. Que vamos dos horas, en verano vamos dos horas y media por delante del sol. Sí. Bueno, pero sabiéndolo y pudiendo adaptarnos no es ningún problema, lo importante es saberlo, ¿no? Has hablado del... Bueno, primero dos cosas me gustaría apuntar, claro, esto que has dicho de que la falta de vitamina D, perdón, que la falta de sol puede incidir en la degradación del sistema inmune o en el mal funcionamiento del sistema inmune, claro, me hace pensar en todas esas novelas del siglo XIX donde cuando alguien se ponía enfermo en Rusia, en Francia, en el Reino Unido, lo primero que hacían es irse al Mediterráneo a curarse, ¿no? Entonces, no iban al médico, se iban a Crimea o a Valencia, ¿no? A tomar el sol del invierno, algo sabían que quizá ahora se nos ha olvidado, ¿no? Algo sabían y de hecho antes había centros de helioterapia que se llamaban, eran hospitales que ponían en alta altitud donde hay más radiación ultravioleta por verano para poner ahí incluso a los niños que tenían tuberculosis y que llegaban destruidos, los ponían ahí casi como castigados, ¿no? Con los brazos en cruz, en pañales, con un gorrito y ahí pasaban todo el tiempo, ¿no? Incluso les daban clases dentro de esos centros que eran hospitales, como el hospital de Rolier en Suiza que era increíble y ponían los pupitres fuera y estaban todo el tiempo fuera recibiendo las clases en el día solar y así es como curaban las enfermedades tipo tuberculosis o el lupus, el lupus vulgaris, ¿no? Hoy en día si uno tiene lupus o psoriasis te dicen que te escondas del sol, ¿no? No que hagas como antes hacían y de hecho en 1903 le dieron un premio Nobel a un médico danés Fincheng precisamente por curar estas enfermedades concentrando la luz solar ultravioleta con un cristal de cuarzo en la herida del paciente, ¿no? Y le dieron un premio Nobel por eso, con lo cual, bueno, algo hemos perdido en cuanto a ese tipo de cosas. Lo recuperaremos. Donde no entra el sol entra el médico, dice un dicho italiano, ¿no? Pues mira, ese me lo apunto y te lo robo. Donde no entra el sol entra el médico. Has hablado, yo creo que tampoco vamos a entrar en profundidad al tema del callo solar porque quizás eso sea para otro episodio que dediquemos más en profundidad a ese asunto, pero si hay una cosa de la que hablas en Supervivir que me ha llamado la atención y que me gustaría a ver si puedes explicar al menos superficialmente cuáles son los mecanismos detrás de eso. Y es que dices que el exceso de ingesta de omega-6 es uno de los factores que más puede afectar al daño que produce el sol en muchas personas. O sea que la falta de omega-3 y el exceso omega-6 puede estar detrás o puede estar provocando una cascada que cause el daño, o sea que el daño no es el sol, son otras cosas que pasan, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo por el cual el omega-6 puede producir daño si, o el sol puede producir daño si comemos exceso de omega-6? Ya sé que esto, tú entras, o sea, es un tema complejo, pero a ver si nos puedes dar una explicación, digamos, simplificada. Sí, básicamente, siempre ponemos un ejemplo, ¿no? que se lo robé a Nutriyermo ahí en redes sociales, él siempre dice que si tú echas un limón, exprimes un limón en la mano, no te pasa absolutamente nada, ¿no? Pero si tú te haces un corte en la mano y después exprimes el limón, entonces te va a doler. El problema no es el limón, el problema es que tienes un corte en la mano y de igual manera cuando nosotros seguimos esta dieta rica en aceites vegetales, estamos todo el día comiendo fuera que te echan aceites vegetales en todas partes, los aceites vegetales son, pues bueno, los típicos, ¿no? de aquí de girasol en España, de canola, de soja, este tipo de aceites, cuando nosotros comemos esos aceites, esas grasas, esos ácidos grasos poliinsaturados, omega 6, se incorporan a nuestras membranas y se oxidan con mucha facilidad, ¿no? Entonces, en el momento que reciben un estímulo fuerte como puede ser el del sol, rápidamente te oxidas y comienzas a quemar, ¿no? Y se produce ese daño y cuando una persona sale al sol, porque muchas veces nos lo dicen, Dicen, joder, está muy bien lo que dices que el sol es al grave, pero yo salgo y me salen manchas o se me pone la piel roja a trozos o este tipo de cosas. Y esto precisamente no es el sol lo que te lo está causando, el sol está poniendo en relevancia esa inflamación que tú tienes dentro. Entonces, cuando construimos el callo solar para la gente, para que pueda volver a recibir el sol, una de las cosas que hacemos es una dieta rica en DHA, pescados, mariscos, porque el DHA, cuando se pone en nuestra piel, en nuestras membranas, sustituye a ese omega 6, de hecho compiten por las mismas enzimas directamente, y cuando sustituye al omega 6 nosotros podemos recibir todo el beneficio del sol sin quemar. De hecho, hay estudios que son muy buenos que ponen a una persona con luz o tabeleta en el brazo y miran a ver cuánto tardan quemar. Luego le dan omega 3 durante cuatro meses o tres meses y luego observan que ya no quema o que la quemadura se retrasa mucho. Y hay muchos más protocolos como el de exponerse a la luz de la mañana, que es rica en rojo e infrarrojo, que el rojo y el infrarrojo te preparan después para recibir ultravioleta sin quemar. De hecho, también hay estudios muy buenos donde ponen a una misma persona los dos brazos, en uno le dan primero la luz infrarroja y en otro no hacen nada. Y luego inciden luz o tabeleta en los dos brazos y el que recibió primero la luz infrarroja en ese caso no quema y el que recibe la luz o tabeleta nada más quema. Entonces, estos protocolos de salir siempre fuera al amanecer para recibir esa luz roja, infrarroja, te permite luego prepararte un poco para el sol de mediodía. Y hay una serie de protocolos que cuando uno conoce puede estar expuesto al sol y obtener más vitamina D y más beneficios y reservarla para ese invierno que aquí en España es duro porque no hay ultravioleta B, no hay vitamina D, no hay posibilidad de sintetizarla. Los meses de invierno en España no sintetizamos nada, ¿verdad? Nada de vitamina D. No, aquí en el norte, por ejemplo, yo vivo en la latitud 43 en España, el sol nunca pasa de los 30 grados por el horizonte, entonces la luz ultravioleta se pierde en la atmósfera, ¿no? Si la atmósfera es así de gorda, el sol, la luz tiene que recorrer mucha atmósfera, mucha, mucha, y cuando llega ya al final ya no queda, ya fue toda absorbida, entonces nos sintetizamos vitamina D pues aproximadamente de mediados de noviembre a mediados de febrero, principios de febrero, aproximadamente. El segundo punto en el cual tú incides muy frecuentemente es la importancia de limitar la exposición a la luz azul por la noche. Te hago la misma pregunta de exponernos a la luz del sol. ¿Por qué es tan importante? Y luego te preguntaré por acciones concretas o el protocolo que podemos seguir para intentar protegernos de ella porque está en todas partes, ¿no? Primero, ¿por qué es tan importante? Bueno, lo que la gente no sabe es que todas las frecuencias solares producen el mismo número de lo que llaman radicales libres en nuestra piel y en nuestro cuerpo. Todas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud se fija solamente en la ultravioleta porque es la que vemos. La ultravioleta se absorbe en las capas superficiales de la piel y lo que nos pone rojo por esa generación de radicales libres es la parte superficial. Sin embargo, hay estudios muy buenos que muestran cómo lo que llaman el modelo tridimensional, ¿no? Que la luz azul produce también radicales libres pero de peor tipo que la luz de la tabuleta incluso. Lo que pasa es que los produce dentro de la piel, o sea, en las partes más profundas de la piel e incluso en el tejido adiposo subcutáneo. Y esas células son más difíciles de reparar que las superficiales de la piel. Con lo cual, hay, por ejemplo, estudios que muestran cómo cuando una persona se pone en una oficina delante de un ordenador con el cuello al aire, la luz azul que sale del ordenador con biopsias, consiguen, le hacen una biopsia al principio, otra biopsia después de ocho horas y ven el grado de oxidación tan grande que hay en la tiroides incluso, ¿no? Y en el tejido subcutáneo. Con lo cual, la luz azul nos está oxidando, nos está quemando por dentro, pero nosotros no lo estamos sabiendo, Ese es el principal error que comete la gente cuando llega a casa y enciende la luz de la cocina. Y en ese punto uno está siendo oxidado por esa luz que aunque no es tan energética como la luz de la violeta hay mucha más. Con lo cual, al final, el número de radicales libres son los mismos y en una zona diferente. Y eso es un problema porque nos exponemos día y noche a esa luz azul artificial con la tecnología ahora, con las oficinas, etcétera, y en nuestra propia casa con la luz que tenemos. Y aparte, cuando nosotros recibimos, tú imagínate, el sol se va, durante el atardecer vamos perdiendo los fotones azules, el cerebro va entrando en ese modo de glándula pineal donde va a empezar a secretar la melatonina a partir de las nueve de la noche y en el momento que nosotros llegamos a casa y encendemos la luz, inmediatamente nuestro cerebro piensa que es de día otra vez. Entonces va a anular ese programa de mantenimiento y reparación, con lo cual estamos obteniendo un doble efecto. Por un lado, nos estamos oxidando y por otro lado, estamos destruyendo la melatonina y el programa nocturno y aquí es donde empiezan las enfermedades modernas. Esta es realmente la causa disparadora de todas las enfermedades que estamos viendo, neurodegenerativas, etc. Todo el mundo sabe ahora que en el Alzheimer se acumula una placa en el cerebro que es placa amiloide, que son proteínas que no se reciclan, no se reciclan porque no respetamos ese momento de la noche donde eso tiene lugar. La placa arterial, lo mismo. Nosotros hemos visto en la práctica clínica ya cómo es posible revertir la placa arterial porque permitimos que ese programa nocturno de mantenimiento y reparación tenga lugar cuando no vemos esa luz azul por la noche y eso es muy importante. Siempre cuento a la gente, no quiero asustar a nadie, pero siempre cuento que cuando abres la luz de la nevera esa luz está demostrada que detiene la síntesis de melatonina durante dos horas simplemente porque uno se va a beber un vaso de agua. Nosotros directamente quitamos la luz de la nevera y no tenemos luz en la nevera, no tenemos que ver. Nos levantamos por la noche, vemos un vaso de agua y sin problema. Pero efectivamente ese es el problema. ¿Y qué sucede con el sol? Con el sol sucede una cosa muy importante y es que junto con esa luz azul siempre tenemos luz roja y luz infrarroja. Esas dos son siempre las protectoras. Esas son las que cualquier cosa que pueda hacer la luz ultravioleta o la luz azul ellas lo van a solucionar. Y en el sol la luz azul y la luz ultravioleta van variando a lo largo del día pero la roja y la infrarroja siempre están constantes y siempre están brillando desde que sale hasta que se pone. O sea que viene claro al ser el espectro completo no causa el daño que causa cuando está aislada la luz azul. Exacto. Además es aislada y tiene un pico fuerte tiene un pico que es más elevado que el azul del sol con lo cual son muchos problemas uno detrás de otro. Hay que tomar luz integral ¿no? Si hiciésemos el paralelismo con la comida luz integral. Exacto. ¿Y cómo lo hacemos Carlos? Protocolo. Te quiero decir que efectivamente me hizo mucha gracia cuando leí eso de la luz horrible de la nevera en tu libro que lo cuentas en el libro y es verdad es verdad a lo mejor sería quitarla no es necesario realmente no es necesaria esa luz entre otras cosas luego hablaremos de eso porque tampoco hay que comer por la noche pero bueno luego hablamos de eso ¿Cuáles son las acciones crees que pueden ser más importantes para esa persona que digo está en su casa hasta ahora tiene un montón de luces blancas por la noche hasta ahora pues estaba con el móvil hasta ahora hacía todas esas cosas y quiere implementar por lo menos unas acciones que limiten el efecto de esta luz azul ¿Qué sugieres? ¿Luces rojas? ¿Blue blockers? ¿Qué hacemos? Claro lo fundamental depende un poco de la situación personal si tuviese una casa donde tu pareja o las personas con las que vive o tus padres o tus hijos toleran también que tú cambies todas las luces de tu casa por simples bombillas rojas o leds rojos pues esto esto es perfecto pero yo he sido testigo de muchas discusiones en este sentido en plan de ahora resulta que ya no se puede ver en casa por la noche y demás yo siempre digo que nunca hemos visto por la noche en la historia de la humanidad y lo que podíamos hacer era encender un fuego y hoy en día sabemos que el fuego tiene luz roja luz infrarroja no tiene demasiada luz azul con lo cual es perfectamente utilizable por la noche a mí me gusta mucho poner las velas últimamente aunque tengo toda mi casa con luces rojas me gusta mucho poner velas y disfrutar un poco de estos momentos que también son bonitos si uno se lo plantea de otra forma si uno se plantea en plan de joder ahora tengo que cambiar las luces por luces rojas y no veo en casa y tal y toma una predisposición diferente una actitud diferente hacia eso y ve que está haciendo algo que realmente le va a ahorrar muchos problemas en el futuro y en el presente cada vez más pues eso sería importante cualquier persona que por ejemplo lo que te decía antes si uno tiene problemas en este sentido pues tú te compras unas gafas que bloquean la luz azul y son rojas te comes tú todo el rojo si quieres ver una serie o una película pues te ponen las gafas y ya está y así no tienes que molestar a la gente de tu casa y con ese sencillo gesto uno se ahorra y está también demostrado en la literatura científica uno protege su melatonina y protege su programa de reparación y mantenimiento por la noche es un poco incómodo al principio pero luego si como decía si tienes una buena actitud hacia ello y sabes por qué lo estás haciendo y sabes que hay un porqué detrás no estás haciendo las cosas porque alguien te lo dice entonces vas a vas a conseguir muchos beneficios yo ahora por ejemplo ya soy incapaz de ver una serie por la noche porque me pongo las gafas o con la luz con un programa que tengo en el ordenador que te pone te bloquea completamente la luz roja y me duermo muy rápido entonces bueno eso ya cada uno pues el método que prefiera pero sí que se puede evitar esa luz justo has dicho algo que tenía que anotar para preguntarte lo del los led rojos o sea porque te he oído decir también que los led no son en general no son muy buena opción pero un led envuelto en un plástico rojo que emite visualmente luz roja eso es válido sí lo importante aquí es comprender que nuestro o sea que si tú ves el color rojo quiere decir que están llegando fotones rojos a tu retina y no están llegando fotones azules siempre decimos luz azul pero bueno la luz blanca no existe es simplemente una combinación de frecuencias cuanto más blanca es es porque en esa mezcla de colores todo el mundo sabe que si pintas rojo y encima le pintas el amarillo pues sale el color naranja pues en esa mezcla de colores vemos blanco y cuanto más azul tenemos más blanco vemos entonces hay gente que pregunta y estas luces amarillas esas luces amarillas tienen un poco menos de azul pero también tienen azul lo que tienes que hacer es verla roja con lo cual si tú pintas una bombilla y tú ves la habitación roja inmediatamente sabes que está perfecto todo eso es aplicar un poco ahí la lógica y el sentido común vale no pero tenía esa duda o sea que los ya los vale anotado has has apuntado antes a cuando hacemos esa esa ese sun gazing en la mañana o sea sky gazing del cual defiendes del cual defiendes es mejor o es recomendable o ya si queremos sacar un sobresaliente en la en reancestralización hacerlo descalzo earthing grounding misma pregunta Carlos ¿por qué es importante salir descalzos por la mañana y conectarnos con la tierra? esto es algo que siempre que empezamos a decirlo ya la gente que está un poco bloqueada con todas las cosas y todos los hábitos que hacemos ya pues bueno ahí ya es en plan de ahora resulta que uno recoge electrones cuando pisa descalzo y es o sea no se puede ir contra la ciencia la realidad como siempre decimos es algo que está ahí creas en ella o no está siempre ahí y cuando nosotros por ejemplo hemos hecho las pruebas porque nos gusta hacer pruebas con todo con un osciloscopio y hemos podido ver lo que sucede si tú si tú tocas un un extremo del del cable y estás calzado tú tienes una corriente eléctrica que está circulando por por tu cuerpo pero si tú te descalzas y pisas en el en la tierra automáticamente el medidor o el osciloscopio se detiene es decir igualas tu potencial eléctrico con el de la tierra con lo cual la diferencia de potencial es cero y eso es lo que nos interesa y eso significa que los electrones de la tierra que están pasando a tu cuerpo ¿qué es un radical libre? los radicales libres o las especies de oxígeno reactivas de nitrógeno reactivas que todo el mundo está familiarizado con ello porque hay una teoría del envejecimiento que es lo que nos hace envejecer e inflamarnos y es prácticamente cierta lo que hacen es robar electrones de tus membranas celulares y se lo roban a moléculas importantes en tus membranas celulares entre ellas esos omega 6 de los que hablábamos antes y lo que hacen es producir una oxidación que se convierte finalmente en estrés oxidativo cuando nosotros conseguimos coger esos electrones de la tierra son electrones gratis la luz ultravioleta del sol también produce con el agua de nuestro cuerpo electrones libres que son electrones gratis también que podemos donar a esos radicales libres para que no hagan daño a nuestras células y ellas absorban este electrón que vino gratis por estar descalzo y esto es fundamental porque cuando vemos la literatura científica sobre el earthen es increíble inflamaciones de personas que llevan toda la vida destruidas por lesiones etcétera simplemente con estar descalzos media hora al día afuera esto se soluciona de forma considerable pero hay otro beneficio mucho mayor y esto es algo que nos recuerda una historia de un científico que se llama Michael Levin que tiene un estudio muy interesante sobre unos gusanos que se llaman planarias que son unos gusanos planos de agua y tú cortas este gusano en 200 trozos y cada trozo se convierte en un gusano con su cabeza y su cola y son inmortales no mueren nunca siempre que tengan comida viven para siempre entonces lo que hicieron en este grupo de científicos fue cortar en dos trozos cortar dos trozos de un gusano y quedarse con el trozo del medio y se plantearon que por qué ese gusano hacia una cabeza donde iba la cabeza y hacia una cola donde iba la cola entonces vieron que nosotros tenemos unas proteínas de las células todos los seres vivos lo tienen que intercambian minerales y consiguen cargas consiguen que esa membrana de la célula tenga una carga eléctrica negativa X determinada unas células tienen una otras células tienen otra y se dieron cuenta que manipulando esos electrolitos esos canales de voltaje de las membranas podían decirle al gusano que en lugar de hacer una cola hicieran una cabeza donde iba la cola entonces crearon gusanos de dos cabezas y cuando cortaban esos gusanos en doscientos trozos salían doscientos gusanos de dos cabezas perfectamente funcionales y demás entonces fueron más allá y cogieron renacuajos y le dijeron a las células del intestino manipulando la carga eléctrica que se comportaran como si fueran un ojo entonces las células madre del intestino crearon un ojo dentro del intestino que podía ver y estaba conectado con el sistema nervioso y con el cerebro y pudieron manipular todos sin manipular el ADN el ADN estaba completamente intacto sin embargo podían manipular la biología es decir el lenguaje de comunicación entre las células es un lenguaje eléctrico y cuando nosotros estamos aislados de la tierra estamos generando un voltaje que está afectando a las membranas de nuestras células y con las torres de telefonía móvil y nuestros sistemas o sea nuestro 3G 5G 4G del teléfono móvil y el bluetooth de los auriculares y de todo este tipo de cosas están generando cargas eléctricas en nuestro cuerpo de hecho nosotros tenemos un aparato que lo tocas y tiene una antenita lo tocas y mide cuánta carga eléctrica antinatural está circulando por tu cuerpo y esto está interfiriendo con la señalización celular y la literatura científica cuenta que te dan muchos problemas y que tus células tú puedes desarrollar cáncer puedes desarrollar muchos tipos de cosas con este problema y lo más importante a tener en cuenta aquí es precisamente eso que cuando nos conectamos a la tierra estamos permitiendo que nuestras células se comuniquen de la mejor forma posible estamos permitiendo que nuestras células sean capaces de hacer el trabajo que tienen que hacer y todo esto se consigue estando conectado a tierra y el premio Nobel Richard Feynman también nos dijo que cuando estábamos conectados a tierra se producía lo que se llama el efecto paraguas y es que alrededor de ti se forma como una especie de escudo contra frecuencias electromagnéticas de este tipo de las telecomunicaciones y no tienen capacidad de hacer cargas eléctricas en tu cuerpo y no tienen capacidad de alterar tus células y el earthing para mí después de tomar el sol es la segunda cosa que uno puede hacer para mejorar su salud con diferencia y todo el mundo que lo prueba ya no hay vuelta atrás ¿y en qué superficies? porque no todas las superficies son válidas ¿no? No, las que son aislantes no transmiten carga eléctrica no sirven por ejemplo los suelos aislantes sintéticos el calzado moderno ¿no? por así decirlo que fue una de las cosas que se introdujeron que nunca estuvo ahí ¿no? que nosotros si llevábamos un calzado era de piel y la piel nos permite seguir haciendo earthing mientras estamos pisando ¿no? el asfalto el cemento todo es válido la hierba la orilla del mar es el mejor sitio junto con la hierba mojada porque cuanto más mojado esté más conductividad hay y el sitio donde no se puede hacer es la madera por ejemplo la madera no con madera no haces no haces grande lo de abrazar árboles relaja mucho pero no hacemos earthing lo cierto es que yo pensaba que no pero hay un tema con los árboles y es que los árboles están hechos por células y las células tienen cargas eléctricas y pasa lo mismo cuando tú acaricias a una mascota que está todo el tiempo en casa que lo único que haces es donarle tus electrones a la mascota cuando la mascota o el perro está siempre fuera de casa es él el que te los dona a ti con lo cual acariciar perros y abrazar a los perros que están todo el tiempo fuera eso es bueno y hay literatura sobre ello también que parezca una tontería y con el tema de los árboles también como tienen células vivas al final tú le puedes robar electrones al árbol pero no es porque se lo robes a la tierra sino porque se lo robas a la tierra así que también funciona qué bonito eso de las mascotas no lo había pensado pero claro es muy relajante acariciar a un perro es muy muy relajante o sea que hay algo más más allá de la conexión emocional o sea que hay cambio de electrones todo el mundo sostiene que la manera óptima de alimentarse es llevar una alimentación natural pero en lo que no todo el mundo está de acuerdo es en qué es alimentarse de una manera natural ¿qué tipos de alimentos están en línea con nuestro diseño humano según la reancentralización vamos a decir o si alguien quiere buscar esa salud ancestral? Pues mira ahí el sol de nuevo tiene un papel muy importante porque el sol es el encargado de crear toda la comida en el planeta todo el mundo sabe que si tú pones un árbol en su zona natural por ejemplo mis padres tienen en Jejón un granado y en Jejón el granado no da granadas sin embargo tú te vas a Extremadura y se caen por el suelo las granadas y todo esto tiene que ver porque tú has puesto un árbol donde no hay suficiente energía solar como para que haga la comida pasa lo mismo con la hierba nosotros estuvimos en la República Dominicana hace poco tiempo y ahí la hierba normal es mucho más grande que la que tenemos aquí en Asturias porque las hojas en general la vegetación es exuberante precisamente porque recibe un tipo de sol determinado entonces nosotros decimos que la alimentación la tenemos definida así en el libro la alimentación natural es aquella que los alimentos que tú puedes comer son aquellos que están bañados por el mismo sol que necesariamente te tiene que bañar a ti también porque si tú estás dentro de casa metido pero estás comiendo la comida natural de fuera no tiene el mismo efecto que si tú pasas mucho tiempo fuera no quiere decir que tengas que comer fuera pero esto es muy importante porque todo tiene que ver con un estudio que salió en 1942 que muestra que cuando tú comes carbohidratos tú produces en tus mitocondrias que es lo más importante que hacen su labor más importante no es producir ATP sino que es producir agua en tu cuerpo todo el agua de tu cuerpo está producido por las mitocondrias cuando tú comes carbohidratos 100 gramos de carbohidratos generas 55 gramos de agua en tu cuerpo pero cuando comes o cuando oxidas bien 100 gramos de grasa produces exactamente el doble de agua en tu cuerpo entonces si tú estás comiendo carbohidratos pero no te está dando el sol lo que estás haciendo es deshidratarte porque ya he dicho que la luz azul deshidrata y la luz roja hidrata por eso cuanto más al norte te vas en el planeta es que la pregunta no es fácil de responder no, no, pero lo sé ahondan esto porque es muy interesante ahondan ello por favor mira, cuando básicamente como decía antes la labor que hacen las mitocondrias es producir agua y ATP el agua es muy importante porque cuando estamos expuestos a la luz infrarroja solar lo que hacemos es estructurar ese agua y cuando nosotros tenemos el agua de nuestro cuerpo estructurada es como el nombre científico es aumenta nuestro potencial redox es decir aumenta la posibilidad de las reacciones químicas en nuestro cuerpo con lo cual nuestro cuerpo puede detoxificar mejor y puede hacer el agua estructurada es antioxidante la que tenemos dentro de nuestro cuerpo entonces tenemos que estar lo más hidratados posibles cuando nacemos tenemos 80% agua cuando morimos morimos si morimos de viejos con esa suerte morimos con 50% y siempre que tenemos un proceso de enfermedad grave podemos llegar a bajar a ese 50-55% de agua en nuestro cuerpo y esto es un problema porque si hay poco agua que es donde suceden las reacciones químicas y no está estructurada nosotros no podemos llevar a cabo las reacciones químicas y empezamos a acumular metales pesados toda esta gente que tiene problemas con el mercurio y con este tipo de cosas es precisamente por esto porque no está hidratado y porque no tiene el agua estructurada y porque no tiene ese potencial redox que necesita para poder detox por eso siempre decimos que primero de detox primero debemos construir nuestro potencial redox ¿qué pasa? que cuando comemos grasas y especialmente las saturadas pero también las poliinsaturadas nuestro cuerpo nuestras mitocondrias generan mucha agua de hecho generan el doble que si comemos carbohidratos ¿qué pasa? que la luz solar también genera agua es el rojo el que genera el agua cuando tú vives como los Inuit por ejemplo en el polo norte que no tienen luz roja ni luz infrarroja porque no hay prácticamente sol están deshidratados entonces ellos tienen que comer pura grasa y de hecho ellos comen pura grasa hay un libro muy bueno de este explorador del ártico que se llama The Fat of the Land la grasa de la tierra y dice que esta gente está obsesionada por comer grasa o sea ni siquiera quieren la proteína o el músculo comen grasa de ballena grasa de foca y tiran la carne a los perros y es porque están hidratándose con esa grasa esas personas cuando han introducido los supermercados en su zona y demás rápidamente generan diabetes porque los carbohidratos no hidratan tu cuerpo lo deshidratan ¿qué pasa? que si tú vives en el Ecuador tu dieta ancestral y evolutiva tiene que ver con el sol también tú estás ahí el sol te va a hidratar muchísimo y va a estructurar el agua de tu cuerpo con lo cual puedes comer carbohidratos sin ningún tipo de problema y este es el y vas a estar en cetosis también por la noche mientras duermes o sea es por eso que decimos siempre que todas las dietas evolutivas son cetogénicas porque te permiten tener tus cuerpos cetónicos en sangre por lo menos mientras duermes por la noche y también en ciertos momentos puntuales del día eso nosotros lo sabemos porque lo hemos medido a la gente y se ha medido la gente que come carbohidratos en el trópico y en ciertos momentos está en cetosis por supuesto y esto es precisamente porque uno come de manera natural come lo que crece en el lugar que crece tú no ves crecer papayas en el frijón como digo yo entonces yo no puedo comer una papaya en el frijón porque estoy sometido a una luz que no me está hidratando lo suficiente como para poder comer algo que me va a deshidratar o que no me va a hidratar tanto como si como grasa al final todo es más fácil de lo que parece porque cuando uno basa su dieta en comer carnes huevos y pescados estos siempre tienen proteína y grasa animal que vienen bien en cualquier parte del planeta vas a hidratarte y vas a estar perfecto y luego vas a acompañar tu plato con cosas naturales aquí en Asturias por ejemplo si quieres ser muy muy radical como dicen algunos con tu comida pues puedes comer frutas en verano cuando las hay las fresas las rambuesas los arándanos que crecen perfectamente donde estoy yo los cojo cuando voy por ahí por la montaña y sin problema las verduras también puedes comer verduras puedes comer muchas cosas pero lo fundamental es darse cuenta que si uno no está sometido a la luz solar la comida puede ser un problema si no lo hace muy bien tengo que admitir mi falta de curiosidad intelectual porque esto la importancia de comer local y estacional se lo llevo oyendo a Isabel a la doctora Belaustegui 20 años y más o menos siempre le he hecho caso siempre he seguido los principios pero tengo que admitir mi falta de curiosidad en nunca haber realmente ahondado en los porqués todo este mecanismo que acabas de explicar y que explicas más en profundidad todavía en el libro pero sí tengo que admitir el mea culpa ¿tú crees que el típico bajón estacional de invierno y otoño que esto ha existido siempre también volviendo a la literatura eso ha pasado siempre que en otoño e invierno pues la gente tenía sus bajones y los escritores es cuando hacían ahí sus novelas románticas y tal eso ha pasado siempre incluso cuando la mayoría de la población del mundo pues seguía una dieta de este tipo local y estacional pero ¿tú crees que comer carbohidratos en lugares o vamos a decir papaya, aguacate y uvas en Noruega en diciembre ¿crees que eso puede acentuar el bajón anímico? Sí el bajón anímico tiene lugar con la falta de sol luego te lo hilo un poco con la pregunta que me acabas de hacer pero creo que es importante el sol lo que hace es producir una hormona en muchas células del cuerpo realmente en el cerebro también hay unas células que se llaman neuronas POM-C POM-C es de propio melanocortina que es una prohormona que se hace o sea se aumenta mucho la expresión de esta hormona de esta prohormona con la luz solar y con la exposición al frío y cuando uno de repente tiene o sea si te fijas la naturaleza es inteligente porque donde no hay luz solar hay frío con lo cual ahí es como debemos combatir la falta de luz solar en el invierno exponiéndonos al frío y cuando esta hormona sale que es clave en la evolución de nuestra especie y en separarnos de otras especies que no tienen nuestra inteligencia es clave en nuestro cerebro la propia melanocortina esta hormona lo que hace es clivarse o cortarse en muchas otras hormonas que son muy importantes para nuestro cuerpo varias de ellas son la alfa MSH la beta y la gamma MSH que es la hormona estimuladora de melanocitos pero que hace muchísimas cosas en nuestro cuerpo y esto nadie habla de ello y me parece extraño cuanto menos porque por ejemplo todo el sistema del hambre de la saciedad en el cuerpo de la regulación del metabolismo etcétera se hace a través de la hormona MSH junto con la leptina estas dos son claves para la alimentación no es solo la hormona que produce melanina que la melanina tampoco es un bloqueador solar natural es mucho más que eso pero bueno ya hablaremos de ello en otro momento pero una de esas hormonas que salen de la propia melanocortina es la betaendorfina que es la morfina natural la llaman así la morfina endógena y esto lo que hace es te hace sentir placer te hace adicto al sol por eso cuando la gente dice necesito unas vacaciones para tal no tiene que ver porque no trabajes tiene que ver porque estás en la playa todo el tiempo al sol y luego cuando vuelves a casa te da el bajón porque ya no tienes esa producción de betaendorfinas que se hacen con luz de tabeleta B con lo cual todo este bajón que hay cuando llegas a noviembre noviembre y diciembre son los peores meses con mucha diferencia porque es donde no hay tabeleta B en la mayor parte del planeta a no ser en los trópicos y justamente esos bajones depresiones y todo eso vienen por eso ¿qué pasa? que tampoco hay suficiente luz roja y luz infrarroja como para mantener tu cuerpo hidratado y estructurado con lo cual las neuronas empiezan a liberar agua si uno come carbohidratos no se hidrata y entonces no tienen esa capacidad de resiliencia para manejar las emociones y la depresión entonces efectivamente eso es un error grave la gente piensa que comiendo te da el subidón pero realmente luego es cuando viene el bajón con todos los carbohidratos y yo no recomendaría comer esas comidas yo de hecho no lo hago y mi vida ha cambiado por completo a no ser que estés en un entorno y un momento del año en el que esté alineado con el lugar y el momento exacto perfecto todavía antes de cerrar el capítulo del tema alimentación alineada con el diseño humano tienes en tu libro haces una serie de tengo anotadas diferentes citas que sacas sobre la importancia de controlar la cantidad controlar la frecuencia y controlar la forma de comer que esto me ha llamado la atención porque gente que tiene un tipo de divulgación muy científica no se suele ver la importancia de comer sentado de comer con calma de comer con hambre cosas que nos decían nuestras abuelas o si no nos lo dijeron deberían habernos lo dicho y que no se oyen hoy en día y mucho menos en un divulgador científico como tú misma pregunta ¿por qué es tan importante comer despacio y comer con hambre? bueno realmente la comida la hemos o sea el ser humano moderno ha ha estado ha sido hackeado con el tema de la comida no sé cómo explicarlo de mejor manera lo que sucede es que usamos la comida para satisfacer cosas que no tenemos que satisfacer la gente ve en el comer como el momento especial del día y lo que sucede es que el cuerpo no está funcionando de la forma que debería cuando uno pues eso practica este tipo de alimentación la esclavitud por la comida baja muchísimo a mí eso cuando hice ese cambio en 2017 en mi caso fue muy tardío para mí lo descubrí lo tenía que haber descubierto mucho antes pero cuando hice ese cambio fue lo que más me impresionó que yo ya no tenía hambre todo el tiempo que que no pasaba nada por no comer que estoy comiendo por gula cuando nos hablan hoy en día de sostenibilidad y todo este tipo de cosas realmente la sostenibilidad es esa es no comer por satisfacer otra cosa que no sea la nutrición de las células que de por sí debería darnos placer y debería hacernos estar en conexión con algo imagínate que tú formases parte de un organismo superior como puede ser una célula forma parte de ti y estuvieses o sea te estuviesen utilizando de mala manera para satisfacer sus necesidades y no las tuyas entonces cuando tú estás a cargo de un universo entero de células tenemos 37 billones de células en el cuerpo que se están renovando cada segundo nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que nutrirlas y eso debería proporcionarnos ese carácter sagrado de comer con tranquilidad con calma y de hecho sabemos que simplemente ese hecho de ser un poco más conscientes cada día y demás produce cambios metabólicos en la sangre cuando las personas enfermos cardiovasculares se ponen a meditar durante X momentos del día uno de ellos es antes de la comida realmente se ven cambios en la hemoglobina glicosilada la insulina en ayunas en la glucosa cambios beneficiosos y hay literatura sobre eso también entonces toda esa parte es muy importante y sobre todo eso comer cuando uno tiene hambre no tiene que comer cuando uno tiene gula o apetito hay que distinguir también el apetito del hambre y eso te lo da el ayuno con un ayuno cinco o seis días o cuatro o tres se da cuenta de lo que es el hambre y lo que es el apetito tenemos una responsabilidad para con nuestras células ¿no? sí, seguro si no lo vamos a pagar pues vamos a hablar de ayuno ya que lo has nombrado vamos a hablar de ayuno lo mismo macho sigues los principios de mi abuela desayuna como un rey come como un príncipe y cena como un pobre o algo así era ¿no? y que son son uno de los principios en los que tú también insistes mucho en todo lo que se relaciona con la interacción con la comida ¿no? y también me ha gustado mucho que tienes como estos principios básicos que para ti el ayuno es comer de día ¿por qué es tan nocivo? nocivo no sé si es la palabra pero ¿por qué debemos evitar a toda costa comer cuando el sol se ha puesto? ¿por qué insistes tanto en la importancia de comer de día? que es como una regla básica sencillísima de hacer ayuno intermitente de brillarnos todos con el 16-8 y no sé qué que yo lo hago también pero bueno para ti todo es mucho más sencillo come de día una o dos veces como máximo tres y ya lo tienes hecho ¿no? sí ¿por qué es tan importante no comer de noche? realmente el este ayuno del que estamos hablando que te decías el ayuno intermitente yo lo defino así pero no llega a esta definición de la noche a la mañana ni siquiera ni siquiera en el primer libro que escribimos lo ponemos así pero sí que es verdad que con el tiempo uno va simplificando y uno va mejorando la comunicación y básicamente es eso si uno come de día y ayuna de noche eso es ayuno intermitente a lo mejor en invierno el ayuno la ventana de ayuno es mucho mayor porque hay mucho más tiempo de noche y en verano pues es más cortita y uno va adaptándose así a estos ritmos ultradianos que se llaman ¿no? que van a lo largo del año y es muy importante porque como decía antes tenemos dos programas y así como no es buena idea como es una buena idea estar activos durante el día y hacer deporte y estar sometidos a la luz brillante que es un estresor para nuestro cuerpo esto es buena idea y beneficioso también es buena idea comer porque comer es un estresor también nosotros nos vamos a inflamar con la comida vamos a a tener muchos recursos de nuestro cuerpo en esa en esa digestión de la comida absorción de los alimentos todo esto eso tenemos que hacerlo en el momento del día que está diseñado para ello que es el día cuando comemos de noche nuestro cuerpo aunque nosotros encendamos esa luz azul que muchos empezaron a decir que joder entonces mejor cenar con la luz azul puesta ¿no? porque así seguimos de día esto no es una buena idea porque la luz es un sincronizador nosotros nuestros ritmos circadianos los tenemos endógenos y esto es muy importante ¿no? hay un investigador que puso una mimosa ahí por los 1800 y pico puso una mimosa dentro de una caja a oscuras y otra encima ¿no? y la mimosa abría las hojas cuando era de día y la cerraba de noche y la de abajo la que estaba a oscuras también lo hacía pero con el tiempo fue perdiendo esa ritmicidad fue perdiendo eso y ya lo hacía al revés y en un momento que lo hacía al revés y a nosotros nos pasa lo mismo es decir nosotros de noche nuestro cuerpo se prepara para dormir aunque tú enciendes la luz y no estás sincronizando y al principio no pasa nada ¿no? el primer día el segundo tampoco pero al cabo del tiempo eso empieza a ser un problema entonces tu cuerpo no está preparado para metabolizar comida por la noche con lo cual si tú comes de noche vas a destruir todo el panel hormonal de noche ¿no? la melatonina empieza a las 9 la melatonina va a señalizar al páncreas de que el trabajo de la insulina ya es ineficiente si tú comes retrasas la melatonina o sea detienes la producción de melatonina luego la hormona de crecimiento que tiene que venir también de 12 a 3 de la mañana su pico ya no se produce o es un pico mucho menor la prolactina igual que es más o menos por esa hora entonces empiezas a alterar todo tu panel hormonal hasta el punto que llegas a enfermar no pasa nada por un día cenar o comer de noche o el sábado o el viernes o el lunes o cuando uno quiera pero esta práctica continuada es lo que conlleva al final la enfermedad el mal sueño el no descansar bien el panel hormonal alterado y demás si uno come siempre cuando es de día te digo que es muy difícil tener algún desajuste hormonal o alguna historia si también maneja el tema solar sí, sí es un heurístico muy sencillo de manejar eso muy práctico o sea no hay que ni bajarse una para el teléfono que deje de comer no sé qué hora ni historias comer de día sencillísimo ¿no? ¿cuál es tu visión de los ayunos largos? porque aquí como en Botica hay de todo estuve hablando con nuestro amigo en común Ernesto Prieto y él es un gran defensor de ayunos largos estuve hablando también con Filugo y a él no le gusta nada ¿tú dónde estás? tengo la sensación de que estás en algún sitio en el medio me parece ¿cuál es tu visión de los ayunos largos? si merece la pena hacerlos si produce más estrés en el cuerpo del beneficio que reportan ¿cuál es tu visión de esto? yo considero siempre que dependiendo de la persona y cómo esté preparada para ayunar de forma larga puede ser beneficioso o perjudicial así que es verdad que en mi caso por ejemplo ahora no creo que fuera inteligente para mí ayunar 10 días o 15 o 20 no pasa nada por ayunar dos días o tres pero yo me mantengo ahora estoy intentando hacer un incremento de peso considerable entrenando bastante fuerte y para mí en este caso no sería recomendable y para las personas que estén saludables en realidad que estén todo el tiempo al sol y que hagan earthing y que sigan todos estos hábitos que nosotros decimos no es necesario que hagan ayunos largos pero sí que es importante que no coman de noche para mí ahora bien si una persona está enferma si una persona tiene que resolver enfermedades de algún tipo no hay nada como un ayuno lo más largo que pueda hay un tipo que se llama Thomas Seyfried que es un experto para mí en cáncer uno de los verdaderos expertos que hay que él dice que sus colegas japoneses mandan a cuando una persona tiene cáncer le manda a ayunar un mes y al cabo de un mes el tumor o ha desaparecido está tan pequeñito que ya que ya se puede operar en casos de lo que sea y él siempre dice que dice pero no hace falta hacer esos esos excesos podemos hacer una dieta cetogénica hacer ayunos intermitentes estar un par de días sin comer al final el ayuno largo tiene muchos más más beneficios de los que son metabólicos yo sí considero que puede ser saludable hacer un ayuno largo y que hay muchas personas que lo necesitarían hacer y que no lo no lo van a hacer desgraciadamente pero pero sí que es mucho más que la comida y todo eso es también una forma de espiritualidad porque sí que es verdad que alcanzas otros estados diferentes de conciencia y empiezas a valorar la comida de otra forma y empiezas a valorar eso yo recuerdo que en mi primer ayuno de 5 o 10 que fue el primero que hice o el segundo veía gente pasando al lado de la comida y metiéndose la comida en la boca sin pensar de lo que estaban haciendo y ese tipo de cosas uno es más consciente no es tampoco una crítica hacia ellos porque todo el mundo lo hicimos muchas veces simplemente es que yo me hice más consciente de lo que es eso el hambre el apetito de esas cosas mecánicas que hacemos sin ningún control y valorar un poco más la comida y el trabajo que tiene que tener la comida en nuestro cuerpo que es nutrirnos no desnutrirnos que es lamentablemente lo que pasa hoy en el mundo moderno así que bueno se puede decir que estoy a favor de los ayunos largos en algunas personas que no necesitan o sea que estás queriendo subir de peso decía Miyamoto Mushashi nunca ayunes hasta comprometer tu fortaleza en eso estás en eso estoy el último eje de estos hábitos ancestrales digamos de esta clase de iniciación a salud ancestral es que yo creo que tú los en el libro los explicas por separado pero yo creo que están muy vinculados uno al otro que es uno exponerse al clima y otro hacer ejercicio y yo creo que están vinculados porque tú defiendes y es algo que a mí me gusta mucho y que intento practicar también hacer ejercicio al aire libre o sea combinar ambas cosas exponernos al clima al entorno y al mismo tiempo pues hacer ejercicios no los dos tienen que ir siempre de la mano pero a mí me parece que están vinculados de cierta manera pero vamos a empezar por exponerse al clima que ya has pasado tangencialmente por eso hace un ratito con el tema de exponerse al frío sobre todo en invierno en vida potencial ya hemos hablado bastante del tema del frío pero sí me gustaría tu opinión sobre todo por la cuestión de si es más importante exponerse al frío en invierno que en verano porque es la sensación que me ha quedado de seguirte un poco en todas partes el libro y los artículos que has escrito y las cosas que dices interpreto bien si tú defiendes que exponerse al frío es más importante hacerlo en invierno que en verano ¿lo han entendido bien? Inverno es clave hacerlo o sea en verano no es clave hacerlo con lo cual sí que podría ser pero ¿qué pasa? aquí pasa como por ejemplo una persona afroamericana se va a vivir al norte y está cometiendo un error que lo va a pagar con la salud por eso vemos todos estos afroamericanos en Estados Unidos que son los primeros en padecer enfermedades metabólicas etcétera y es porque su piel no está preparada para el sol tan débil que hace ahí en Estados Unidos porque en Estados Unidos la latitud mínima que está en Florida es la 23 o por ahí y ellos están en latitud 0 6 10 y el sol es muy fuerte donde ellos están y tiene que ser sin embargo si una persona que está acostumbrada a latitudes norteñas que tiene la piel muy blanca los ojos azules etcétera baja al ecuador ahí no hay problema es incluso en la sociedad moderna es un beneficio muy grande que obtiene al bajar y en el caso del frío pasa lo mismo si tú estás en invierno y te expones al frío es lo que tienes que hacer pero en verano si te expones al frío también está bien o sea no tienes por qué exponerte al calor ¿por qué? porque vivimos en una sociedad moderna que permite esos viajes a la distancia y permite esas migraciones tan rápidas de un sitio a otro y de repente ahora estoy en una latitud donde no hay sol y luego en otra donde sí lo hay y con el frío pasa lo mismo mucha gente pregunta ¿pero qué hacemos en invierno? que no hay vitamina D y no hay luz de tabeleta ¿y qué hacemos? pues lo que hay que hacer es que la naturaleza lo tiene todo preparado cuando tú no tienes vitamina D lo que tienes que hacer es exponerte a la oscuridad lo máximo posible o al fuego o a la luz roja que hablamos y exponerte al frío porque el frío eleva la melatonina por 4 o sea si tú te bajas a 4 grados de exposición sales fuera cuando hace 4 grados centígrados o menos o te metes en agua fría lo que sea lo que estás haciendo es multiplicar por 4 tus niveles de melatonina ya sabemos que la melatonina no es solo nocturna sino que hay un componente de melatonina diurna que es el 95% dentro de toda nuestra melatonina y que la hacemos con luz infrarroja y con frío entonces exponernos al frío va a elevar nuestra melatonina la melatonina es el antioxidante principal del cuerpo aparte de regular los ritmos cercadianos y estos programas nocturnos y tiene tiene que picar y y tener un valle justo en sitios opuestos a la vitamina D ¿no? la vitamina D crece en verano tiene su pico y en invierno baja y está bien está bien si tú en invierno subes mucho la melatonina porque es como una especie de balance ¿qué pasa? que si tú te expones al frío vas a tener la melatonina pero también vas a tener esta otra hormona de la que he hablado antes la prohormona la propia melanocortina con lo cual esto te va a proteger de todos los perjuicios que pudieras tener con la vitamina D baja ¿qué pasa? que si tú en invierno pones la calefacción todo el tiempo y quieres estar tranquilo comiendo carbohidratos y bajo luz azul ahí es cuando en invierno vas a a tener todos esos problemas ¿no? de hecho en invierno es cuando suceden la mayor parte de los eventos cardiovasculares todo tipo de disparadores del Alzheimer o de la demencia todo esto hay estudios que es mucho mayor en invierno y mucho mayor en latitudes altas que en el trópico con lo cual esto es importante pero sin embargo si tú tienes diabetes o tienes una enfermedad o simplemente quieres mejorar el rendimiento o lo que sea si tú estás en verano y te metes en agua fría pues es también excelente porque vas a tener también los beneficios y ejercicio físico otro aspecto fundamental ya he adelantado que es importante que sea el aire libre evidentemente cualquiera que haya llegado hasta este punto del podcast ya entenderá que defiendes que sea el aire libre pero ¿cuál es tu visión de la importancia del ejercicio físico y cuál es tu visión del volumen e intensidad necesaria para cubrir una política de mínimos? porque aquí también hay como igual que todos los temas que hemos tocado anteriormente hay de todo hay quien cree que con un par de veces por semana cubrir mínimos es suficiente hay quien cree que pues la escuela de piratía por ejemplo que hay que darle 20 horas a la semana ¿dónde caes tú en esto? pues mira prácticamente cuando uno ve todas esas personas longevas se dan cuenta de que tienen gracia corporal y que no parecen un cuerpo demasiado atlético tendremos mucho a valorar a esas personas que tienen 80 años y están de repente se musculan mucho y todo eso pero también hay que tener en cuenta que esto no es muy compatible yo no soy compatible con la escuela esta de piratía que diga que hacer mucho ejercicio te va a dar longevidad no lo que te va a hacer es que estés muy fuerte cuando tengas 80 años y que no estés decrépito por ejemplo pero si tú haces las cosas bien desde el punto de vista que hablamos del sol de alimentación y todo eso tú puedes ser longevo sin tener un cuerpo atlético y de hecho lo que vemos en los centenarios es que son personas que no son atléticas precisamente y que lo único que han hecho es estar fuera todo el tiempo y compartir con la gente esta es la característica de las zonas azules que están fuera están al aire libre están en el campo están disfrutando de la vida que es prácticamente de lo que se trata aquí y esto es lo que te da longevidad el sol comer local estacional este tipo de cosas no comer grasas o carbohidratos o hacer ejercicio estar como un salvaje evidentemente en el ejercicio también hay un componente emocional yo ahora sé que lo que voy a hacer no es saludable para mí empezar a poner un músculo que no es genético para mí es una pérdida de recursos etcétera pero yo tampoco creo que una persona va a durar 120 años o 115 sino que tiene que tener el tipo de vida que tenga que esté a gusto con ella que la valore y que si dura 80 años y fue perfecta durante ese tiempo pues fenomenal entonces yo sí que creo que es muy importante si haces ejercicio hacerlo a la ley de libre y en la práctica clínica esto se corrobora yo no sé si has oído hablar o alguien de la audiencia que pueda escuchar esto ha oído hablar de lo que llaman Lean Mass Hyper Responders que son esas personas que de repente siguen una dieta carnívora o cetogénica y el colesterol le sube a 800 a 900 o a 1000 y hay un debate sobre si esto es aterogénico si hay problemas cardiovasculares y demás lo digo porque todas estas personas además tienen otra cosa en común y es que hacen mucho deporte y tienen los abdominales marcados esto es importante en lo que voy a decir ahora y evidentemente no es aterogénico tener el colesterol esta gente pasa una dieta cetogénica y una dieta carnívora y no van a tener problemas cardiovasculares y ahora hay estudios que lo está llevando Dave Feldman y otra gente que muestra cómo esta gente no desarrolla placa arterial en el paso de 2-3 años y con el colesterol en ese punto sin embargo no es saludable tener el colesterol en ese punto y nosotros hemos encontrado la causa de por qué estas personas que hacen mucho ejercicio tienen el colesterol tan alto y no creemos que sea como dice Dave Feldman que están simplemente reciclando más colesterol o cosas lo que sucede es que están entrenando con luz azul y ese es el problema cuando nosotros nos exponemos al sol la luz ultravioleta lo que hace es regular la testosterona regular las hormonas esteroideas sexuales y nosotros hacemos vitamina D con colesterol con la precursora del colesterol 7 de hidrocolesterol pero es el sol el que va a decir si vamos a hacer vitamina D o vamos a hacer colesterol porque tiene un precursor que es el 7 de hidrocolesterol con esa molécula nosotros hacemos vitamina D si recibimos sol si no recibimos sol hacemos colesterol y si recibimos sol una vez que tengamos colesterol junto con la hormona tiroidea y la vitamina A lo que hacemos es la hormona sexual primaria que es la progesterona perdón la pregnenolona y a partir de ahí nosotros hacemos el resto de hormonas sexuales cuando una persona está bajo luz azul vemos siempre un comportamiento aberrante de las hormonas sexuales empiezan a alterarse ese panel el cortisol suele subir bastante entrenando con luz azul etcétera y además el gasto de ATP cuando uno está haciendo crossfit con luz azul en un box es mucho mayor que el de una persona que no está haciendo ejercicio con lo cual la señalización lo que lleva es acumular ese colesterol porque el sol también sabemos que baja los niveles de colesterol con lo cual cuando nosotros hemos hecho esto en la práctica clínica con estas personas que tienen el colesterol en 500 o 600 cuando de repente se ponen el verano entero al sol el colesterol ya baja a niveles normales de 300, 270 320 que son los que nosotros consideramos que son los mejores alguno puede pensar que es mucho pero realmente nosotros sabemos que estas son las proporciones correctas entonces efectivamente hacer ejercicio en un ambiente de luz azul ya sabéis que ni siquiera hay por qué tener luces azules encendidas simplemente con que uno tenga cristales en el gimnasio ya filtra toda la luz roja y la luz infrarroja que son las que te hidratan con lo cual estás gastando mucho ATP y te estás deshidratando a la vez y esto es lo que altera todo este panel hormonal y todo el asunto del colesterol y de la vitamina D y todo eso entonces hacer ejercicio fuera es ultra importante y si vas a hacer ejercicio extremo lo mejor es hacerlo fuera siempre interesante esto que has dicho o sea que esas agarraciones ya todo sumado alguien entrenando en un gimnasio en Nueva York a la una de la mañana eso es una patada en el estómago biológico es una patada en la salud tenemos unos clientes en la clínica que son personas altamente efectivas en sus vidas y están todos entrenando en gimnasios en su propia casa con luz azul a las cuatro de la mañana etcétera y eso es un poco lo complicado antes de ya ir pensando en cerrar Carlos que tengo aquí varias cosas para ir ya enfilando el fin pero has hablado de las zonas azules en esto claro aquí también una vez más me ha venido a la cabeza la conversación que tuve con Ernesto Ernesto Prieto Gratacos con el tema de las zonas azules también hay mucha mucha diferencia de opiniones sobre por qué esas personas son tan longevas por ejemplo él piensa que es principalmente porque pasaron más hambre que el perro del hortelano tú eres más en la línea por lo que veo es una pregunta esto de que crees que el vector principal de esa longevidad es el hecho de la actividad al aire libre y estar constantemente expuestos a luz del sol ¿tú crees que ese es realmente el vector principal o el único? quiero decir ¿crees que es un efecto compuesto eso y que hay otros factores pero que el principal es ese o que es un mix? yo creo que a mí no me gusta tampoco generalizar con el tema de zonas azules y demás y meter a mucha gente en el mismo saco por ejemplo ahora sabemos que la zona más longeva del planeta es Hong Kong que tiene una vida urbanita sin igual y comen tiene un consumo de carne per cápita de 600 y pico gramos al día que es una barbaridad para una y justamente ahora hay muchos que defienden la dieta carnívora yo es la que más o menos sigo casi carnívora pero no creo que sea porque consuman más carne porque sean más longevos o no realmente no sabemos muy bien qué está sucediendo cuando hay tantas variables en el mundo pero sí que está claro que el secreto de la longevidad y nosotros creemos que lo tenemos bien cogido es estar en la naturaleza esa reconexión con la naturaleza en el mundo moderno porque la gente siempre dice es que los antiguos no vivían tanto tiempo y se morían jóvenes y todo eso pero tenemos que saber cuál era la causa de la muerte la causa de la muerte era la falta de seguridad no eran enfermedades modernas no eran enfermedades crónicas como decía al principio entonces nosotros podemos evitar las enfermedades crónicas y podemos evitar esos accidentes que tenían o esas faltas de higiene que en muchos casos reducían mucho la supervivencia infantil y esto es un combo que yo creo que se da en esas zonas azules hace poco leí un caso de una persona que en los años 50 él era médico le diagnosticaron un cáncer incurable y le dijeron que le iban a poner un tratamiento nuevo no sé qué y el tipo se marchó para donde venían sus raíces que era la isla de Santorini que es una de las zonas azules principales del planeta y el tipo dijo que se olvidó del cáncer y acabó muriendo con ciento y pico años y él decía contaba el secreto yo estaba todo el tiempo fuera no sabía por qué había pasado yo estaba todo el tiempo fuera y de día vino y comía lo que con la gente y cada día me encontraba mejor y hasta hoy y realmente yo creo que ahí está un poco el secreto que cuando uno está mucho tiempo al aire libre eso es lo que hoy en día nos va a dar esa longevidad porque dentro de casa de verdad que los tóxicos que hay el otro día trajimos una persona que a casa para medir tóxicos medioambientales para medir frecuentes campos electromagnéticos generados por la red eléctrica por todo y es una auténtica barbaridad y mi casa es saludable y tengo protección electromagnética y todo este tipo de cosas pero es una auténtica barbaridad lo que hay en una casa de un pueblo imagínate en una casa de una ciudad con todos tus vecinos con el wifi conectado durante la noche y todo este tipo de cosas yo creo que ahí está un poco la clave en salir de casa el máximo tiempo posible y y estar fuera al sol y comiendo lo que crece por ahí que creo que es el secreto de las zonas azules y no sé esa es mi teoría pero bueno puede estar equivocada sí sí y la conexión es el nuevo la conexión con el resto de humanos el nuevo lujo es estar al aire libre y tener amigos el nuevo lujo tener amigos de verdad y pasar tiempo al aire libre esa es buena Ricardo es la persona con la que haces muchas de las cosas que haces pero no le veo por ahí qué pasa que no se prodiga en los medios no publica tanto como tú no es alguien que quiera comunicar de cara a cara con el público o qué porque trabajáis juntos mano a mano es un 50-50 o no sí sí lo estamos lo estamos intentando sacar de la cueva como podemos pero no él es muy muy suyo y le gusta su vida más sencilla y más tranquila y la verdad que bueno también está comprendiendo ahora que hay que tenemos que dar el mensaje y es siempre más fuerte cuando más personas lo hacen y es de tu labor es la nuestra y bueno sí que es verdad que la comunidad que tenemos él es muy activo y está ahí contestando a la gente todo el tiempo y hacemos webinarios y aparecemos los dos y demás pero sí que en redes sociales y eso él siempre tuvo ahí un rechazo bastante grande y bueno ahora estamos intentando que lo deje de hacer pero sí en realidad es un trabajo conjunto y cuando cuando hay más personas cuantas más personas en la misma búsqueda del mismo objetivo siempre más uno solo es más complicado y es más complementario siempre tienes que tener a alguien es desde pequeño desde pequeño siempre estuvimos juntos y siempre pasamos todo el tiempo juntos posibles y siempre tuvimos nuestros nuestros planes en conjunto y hicimos el estudio de grabación y la música y todo y ahora estamos aquí y estamos siempre en lo mismo pero sí es como mi hermano gemelo prácticamente cuando más gente rema en la barca más avanza ¿no? Exacto ¿qué te motiva últimamente o qué os motiva últimamente Carlos? quiero decir ¿hay algo que tengáis en mente alguna idea sobre la cual aún hayáis investigado pero que tenéis puesto el punto de mira ¿tenéis algún proyecto en la recámara? ¿qué tenéis entre manos? El proyecto básicamente es esa construcción de un lugar ahí en la montaña que es realmente ahora lo que nos llama profundamente es eso el salir hacia hacia afuera desconectar un poco de la tecnología y disfrutar de esos momentos como antes dijiste una frase muy similar que tenía que ver con estar fuera y tener amigos en este caso yo descubrí hace muy poco tiempo que me gustaba estar en la montaña sin hacer nada sentado sin hacer nada para mí eso era imposible antes yo siempre tenía que estar haciendo algo siempre con la tecnología y con todo esto y ahora es un poco lo que más me llama la atención y desde el punto de vista de la investigación ahora estamos muy centrados en esa hormona que es la propia melanocortina que estamos descubriendo cosas increíbles y está explicando muchas de las cosas que no conseguimos entender y somos tan frikis que somos capaces de centrarnos en esa cosa durante muchísimo tiempo hasta que hasta que intentemos gestionar todas nuestras preguntas y y esas son desde el punto de vista del estudio eso es y desde el punto de vista de la vida pues es pasar tiempo con con mi hijo que la verdad que lo tuve tarde con 44 años y ahora es algo que me apetece estar fuera en la montaña y tranquilo y tener un sitio ahí donde poder aislarme un poco ¿no? Suena suena como un buen plan eso suena un plan bonito Sí la verdad que cuando tratas con la gente a la que a la que tienes que comprarle esas cabañas de montaña y luego rehacerlas y demás ellos te ven como un loco ¿no? porque ellos están eso lo llevan haciendo toda la vida te dicen pero ¿cómo tú? ¿qué vais a venir aquí? si esto aquí no hay nada ahí esto es estáis mejor abajo en el pueblo y tal y bueno es un poco esa generación ¿no? antes nosotros con mis padres yo vivía en la ciudad y me iba al pueblo a ver a mis abuelos ahora vivo en el pueblo tengo un hijo y me tengo que ir a la ciudad a ver a los abuelos del niño entonces es un poco un ciclo siempre y ahora nosotros estamos en el ciclo de volver un poco a lo natural ¿no? como la vida misma el péndulo el péndulo de la vida ¿verdad Carlos? así es Carlos tío tienes una forma de comunicar que es poco frecuente y que yo admiro porque eres muy riguroso en lo científico pero al mismo tiempo tienes un envoltorio intelectual que que no se ve mucho ¿no? porque hay gente como que se centra en una forma de comunicar muy científica que está bien es necesaria pero bueno que es un poco plana un poco hueca como un poco aburrida ¿no? gente que bueno que se limita a los estudios científicos vamos a decir y luego gente que comunica de una manera más espiritual pero bueno que el side guys de la época exige las referencias científicas ¿no? entonces creo que esta combinación esta combinación que este hueco que estáis ocupando me parece que es muy muy interesante y y te doy las gracias por hacer el trabajo que hacéis creo que es admirable y es necesario así que Nacho gracias en nombre de todo el mundo que nos está escuchando pues gracias a ti por las palabras porque la verdad que me gusta que que también se sepa apreciar ese enfoque ¿no? porque creo que la vida es un enfoque global que no podemos fijarnos en la parte solamente sino que es un un global ¿no? nosotros siempre decimos que tenemos no nos lo inventamos nosotros pero que tenemos tres partes ¿no? la física la emocional y la mental y que cuando uno solo trabaja una parte y no van las tres juntas pues cualquier estudio que uno pueda hacer queda un poco sesgado ¿no? por eso por ese por ese hecho pero bueno muchas gracias la verdad que te aprecio mucho y aprecio las palabras también pues Carlos tío este puede ser el primero de varios vamos a ver si la respuesta es buena y podemos hacer monográficos sobre temas concretos que hemos tocado hoy o bueno vamos viendo ¿dónde puede ir la gente que quiera saber más sobre el trabajo que hacéis? ¿cuál es el mejor sitio? redes sociales vuestro blog ¿dónde les mandamos? ¿dónde van? sí las redes sociales es donde compartimos de forma genérica pero bueno tenemos una comunidad que hoy precisamente en el momento de hacer esto tiene una plataforma nueva que la estuvimos rediseñando durante un año y ahí es donde volcamos todo el contenido sin censura como decimos nosotros vamos con todo y lo que pasa es que también es cierto que no es para todos uno tiene que primero resonar con las ideas y luego una vez que si esto todo resuena entonces ya uno ya puede meterse ahí en la comunidad es de pago es un 10 euros al mes de momento y bueno ahí es donde nosotros tenemos ese muro precisamente para hacer ese filtro y poder hablar de las cosas y que haya unos debates serios dentro de la comunidad y no sean debates estériles de a ver quién tiene razón como decimos en redes sociales pero sí redes sociales Instagram y esa comunidad que es donde nosotros estamos fuertes pues Carlos en Instagram en Twitter no estás en Twitter en Twitter en Instagram correcto Carlos tío ha sido un gustazo he aprendido un montón de cosas y lo dicho vamos a ver si más adelante cuando ya estés más cuando ya estás viviendo en la montaña allá arriba poder visitarte y grabemos algo en vivo por supuesto ojalá muchas gracias muchas gracias por tu tiempo tío igualmente gracias